bueno se ha llegado esto antes he hecho un vídeo pero me he quedado sin espacio del móvil por lo tanto no he tenido que parar a mitad pero me he quedado bastante alucinado si ponemos si vemos de dónde viene esto esto viene de alemania y viene de un tal tobías reich muchos sabrán quién es ese tobías ese tobías es el de la página de pc engine works este paquete viene de ahí mismo pero qué coño haces tú con una caja de cosas de pc y no vos muy sencillo hace tiempo que quiero hacer una comparativa de calidad de los juegos de pc engine wars pero lo que no quiero gastarme dinero porque claro no lo que dije aquí todo lo que enseño todo lo que pongo sale de aquí no sale de nada del blog de youtube entonces claro uno tampoco está como está en la cara no está uno para hacer muchos gastos que digamos por no decir que no está para hacer ningún tipo de gasto entonces claro muy fácil enseñar una mierda china que te cuesta dos euros cuando tú tienes de unos ingresos que superan eso por 20 veces cada mes solamente de esto pero claro hacer lo que hago yo es mucho más complicado aparte con material muy específico y en mi caso material que es muy caro pero como lo tengo lo puedo enseñar no ningún problema el problema es eso cuando quieres hacer alguna comparativa pues no tienes no tiene aparte comprar estas cosas para destruirlas porque así es como se hace las comparativas de calidad destruyendo las cosas pues no es nada sencillo en fin pues contacte con el tobias rech que es el de pc en euros que ya le había comprado alguna cosilla ya había hablado con él alguna vez y en este caso sólo puede decir banque tobias porque ahora voy a enseñar que me ha enviado este hombre este hombre le dije que es eso quería hacer un análisis de sus productos y que no necesitaba mucha cosa que le compraba un juego y que si me podían poner contraportadas espincar sin más cosas para hacer una prueba más completa que me dijera el precio eso lo pagaba y mira ya no hay ningún problema entonces me dice no 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 te preocupes te voy a enviar gratis es un regalo yo como acostumbrado a que nadie te dé ni los buenos días pues esto es otra cosa entonces bueno pues hoy ha llegado la caja esta que envió que ha enviado por dhl el viernes pasado y ahora este vídeo es lo pasaré para que lo vea este vídeo solamente para enseñaros que me ha enviado como dije yo quería como mucho algún cd y alguna cosita para poder comparar con los originales calidades destruyendo éstos sólo que quede que bastante claro como veis el señor se ha pasado a tres pueblos y tenemos aquí el hellfire juegos nuevos presentados de pc en el world el fire la siga iva el reta y complet cd el star parodia y el que yo falle en escuadrón que es de lo último que él ha editado pero hay más cosas aquí tenemos esto esto es el final más tenis ladies que es el que viene incluido dentro del juego el super cd rom que es la versión de educar pero con señoritas señoritas pues él ha editado así en plan regalo no por 6 y bueno pues aquí está aquí tenemos también postales que si os suena es la publicidad de pc engine con esta que la publicidad de pc engine también de gt esto es un adhesivo que se va a ir al coche otro adhesivo otro adhesivo y esto es un catálogo de productos todavía hay más huele bien a papel nuevo esto como digo es un flipe porque yo solo quería que me enviar alguna cosita para poder comparar nada más pero bueno no solo eso tenemos aquí también más cositas son para poder comparar con las originales básicamente drácula x esto es don don down town o sea el juego aquel de river city me parece que se llamó aquí el cotton otro el jefe ayer es que lo tenemos ahí el super darius 2 rice amber 2 y spring and mark 2 ya esto podemos comprar las spin card aquí tenemos porque dentro del gates of thunder suyo viene la banda sonora pues aquí tenemos la parte trasera que también le dije que me pasara alguna y así la podemos comparar fácilmente la parte trasera de esto del post full mail de la nueva versión del saphir no me gustan nada estas ilustraciones pero bueno el madomo no gatari y de atos de brain o sea fantástico todo esto se podrá contrastar con los originales calidad de papel calidad de color todo que más tenemos aquí aquí tenemos también el sailor moon en inglés que también editó de regalo como mínimo aquí sí que se tiene que reconocer que uno hacía negocio y lo que hace es venderlo con una portada lo que para que venderlo un sobrecito de o sea regalarlo cuando compras algo sobrecito aquí tenemos más cositas son otra pegatina otra otra postal y otro catálogo este más moderno me parece que es y además el sailor moon como ya he comentado y esto me coño iba esto lo meto aquí también y además tenemos más pegatinas más pegatinas pegatinas que no me gusta nada y posavasos pues celita esto ha sido un gesto comercial por parte de de tobias reis de pez en diner wars al cual se lo agradezco muchísimo y tendrá una comparativa justa real y adecuada o sea que muchísimas gracias por por esto tobias y bueno pues podremos gracias a él hacer comparativas exhaustivas de lo que son estos juegos con los originales como digo ojalá siempre se pudieran hacer cosas así macho en fin muchas gracias